Están llegando a representarse por el precinto 1 de San Juan. Estoy aquí presentándome de manera sencilla y humilde a ustedes con una nueva alternativa para el precinto 1 de San Juan en las primarias del 9 de marzo. Quiero que me conozcan un poquito. Yo nací en Carriolero, en la avenida Borrisken, en la calle Cortigo, que iba a tener a maestra de escuelas públicas en la Faculto Obroso. Viví la vicisitud y las necesidades económicas, pero con mucho esfuerzo pude estar hacia adelante. Me convertí en este dominio en público y luego de 10 años me están trabajando en la compañía de turismo de Puerto Rico para que quede candidatura para representar a mi gente. A mi gente de Barrio Obrero, de Villa Palmera, de Machuchal, de Llorey Torres, de todo el precinto. Y estoy aquí presentándome ante ustedes porque el 9 de marzo ustedes tienen la oportunidad para que el 9 de marzo ustedes tienen la oportunidad de estudiar en la calle Cortigo. ¡Gracias!